Mi alma bonita, soy el Arcángel Miguel, y hoy te extiendo mis alas de protección para rodearte con mi luz celestial. Mi misión es clara, brindarte la fortaleza, la claridad y la protección que necesitas para caminar en este mundo con confianza y seguridad. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, dondequiera que estés, cuando te sientas rodeado de energías oscuras o enfrentando desafíos, invócame, pues estoy siempre a tu lado, listo para actuar en tu defensa. El manto de luz que traigo es un escudo divino que te cubre desde los pies hasta la cabeza. Este escudo no sólo repele cualquier energía negativa, sino que también fortalece tu propia luz interior. Siente como cada vez que respiras, mi luz azul se intensifica, formando un campo protector que nada puede penetrar. Si hoy sientes que las cargas emocionales, los miedos o las dudas te impiden avanzar, yo, con mi espada de luz, cortaré todos esos lazos que te atan. Mi espada no sólo corta los vínculos con las energías que no te sirven, sino que también disuelve todo miedo, inseguridad o duda que puedas tener sobre tu verdadero poder. Mi alma bonita, recuerda, recuerda, no estás solo. Yo y mis legiones de ángeles te acompañamos siempre. Cada paso que das está guiado y cada obstáculo que encuentras es una oportunidad para crecer. Te rodeamos con amor y te ofrecemos la claridad que necesitas para ver más allá de las ilusiones del mundo material. Recibe ahora con mucho amor en el corazón el decreto del día para ti, dice así, Yo decreto que estoy rodeado por el escudo divino del arcángel Miguel. Toda energía negativa es transmutada en luz. Estoy protegido, soy fuerte y avanzo en mi camino con confianza. Gracias, gracias, gracias. Yo decreto que estoy rodeado por el escudo divino del arcángel Miguel. Toda energía negativa es transmutada en luz. Gracias, 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 gracias. Yo decreto que estoy rodeado por el escudo divino del arcángel Miguel. Toda energía negativa es transmutada en luz. Estoy protegido, soy fuerte y avanzo en mi camino con confianza. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no permitas que los desafíos externos te desvíen de tu centro. Si te enfrentas a personas difíciles, si sientes el peso de las energías que no te pertenecen, invócame. Yo te ayudaré a ver más allá de las apariencias y te daré la claridad para actuar desde el amor y no desde el miedo. En el momento en que decidas llamarme, ya estaré a tu lado. Siente mi presencia en las señales que te rodean, el brillo inesperado de una luz, el destello de un color azul intenso, la pluma que cae en tu camino, todo eso soy yo recordándote que estás protegido. Con cada paso que das, estoy contigo, guiándote hacia un espacio de paz, fuerza y claridad. Mi alma bonita recibe ahora el código sagrado del día, el 444. Este código activa la protección del arcángel Miguel y sentirás mi escudo de luz envolviéndote, asegurando que nada negativo pueda penetrar en tu energía. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Hoy te invito a que sueltes todo lo que ya no te sirve. Mi espada de luz está aquí para cortar esos lazos que te impiden brillar. Si sientes que algo te está reteniendo, visualiza mi espada cortando esos hilos energéticos. Repite el decreto, usa el código sagrado y verás cómo tu energía comienza a fluir libremente una vez más. No permitas que los miedos o las dudas te detengan. Mi energía es un recordatorio de tu poder, de tu capacidad para enfrentar cualquier desafío. Yo te daré la fuerza cuando sientas que no la tienes, te daré la claridad cuando las sombras intenten nublar tu visión y te ofreceré el amor incondicional que necesitas para seguir adelante. Yo, Miguel, estoy a tu lado siempre. Llámame y sentirás mi energía envolvente, sentirás como tu campo energético se refuerza con la fuerza de mil soles. La luz azul que te rodea es impenetrable, es la barrera que he creado para ti. Cada vez que lo necesites, recuerda que estoy aquí y todo lo que tienes que hacer es invocarme con amor y confianza. Hijo mío, decreta tu protección y camina sabiendo que nada ni nadie puede interferir con tu luz divina. Yo te protejo, yo te guío y yo te amo. Está seguro bajo mis alas, hoy y siempre. Si has llegado hasta el final de este vídeo, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.